Gracias por seguir con nosotros y lo prometido es deuda y le dijimos que íbamos a tener a una mujer muy interesante, una digna representante de lo que es la mujer salvadoreña, trabajadora, luchadora, arrecha como decimos muchos aquí, porque sacó un negocio de una idea, bueno, de la nada, si bien ya lo había trabajado su familia, ella fue quien realmente lo sacó adelante a partir de un garage, como decía Estefanía Tempranito. Vamos a presentarles a Alma de Landa Verde, que bueno, se dedica a este, que no hay que ni presentarlo, porque es una de las delicias gastronómicas más representativas de nuestro país, específicamente de Cojute. Ahí está. ¿Cómo está Alma? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bienvenida a Dios de la mañana. Encantada y agradeciéndoles el espacio y el interés por nuestros embutidos de Cojutepeque, los famosos. Chorizo de Cojutepeque. Pero sobre todo el interés, debo de serle muy pero muy sincero, va en usted, en su persona. ¿Por qué? Porque todos sabemos, Alma, y usted no es ajena, al hecho de que muchas veces... O sea, aquí el mito, ¿se acuerda usted? Que los albaños somos muy trabajadores. Claro, claro, es lo que nos identifica. Sí, pero la remesa nos fue socavando un poco y nos fuimos quedando un poquito atrás y la remesa la ocupamos únicamente para consumo y nunca para hacer cuestiones de reimpresión. Y usted hizo un emprendimiento que tiene una historia muy interesante. Cuéntenos. Sí, sí, correcto. Realmente, Daniel, Gina, es una historia muy linda, muy familiar, muy de tradición. ¿Quién empieza? La empezó mi mamá, mi madre, hace más de 50 años y nosotros, mis abuelos, eran de origen palestino. Entonces, había como una familiaridad de mis abuelos con gente de origen español que llegó a Conjutepeque y compartían un fin de semana las comidas árabes y las comidas españolas. Entonces, ahí fue un intercambio de recetas. Se dio esa situación hace más de 50 años. Se dio ese intercambio de recetas y esta gente de origen español, amigos de mis abuelos, empezaron a desarrollar recetas como las butifarras, los chorizos y los salchichones. ¿Verdad? Que fue lo que más tuvo ese asentamiento, ese arraigo en ese tiempo. Estamos hablando de 1962. Mi madre, igual que otras señoras de esa época, muy conocidas ahí en Conjutepeque, comenzaron el negocio, pero resulta que mi madre lo tuvo alrededor de 10 años y no hizo la parte de registro de marca, la parte innovadora o la parte de lanzamiento que se pudiera haber esperado en aquel entonces, ¿verdad? Era un poco diferente. ¿Era más artesanal? Era más artesanal, sí, de hecho, nosotros conservamos todavía el molinito chiquito con el manual, ¿verdad? Nada de máquinas. Y yo recuerdo que pequeña yo pegaba viñetas y las viñetas que me ponían a pegar eran unas blancas que decían embutidos, las españolas. Yo guardé eso, lo registré en mi mente durante toda mi niñez, mi adolescencia y siempre trabajé con la empresa privada, ¿verdad? Me desarrollé mucho con la empresa privada. ¿Aprendió? Aprendí. Fue una escuela grandísima, interesante. Y creo que esa parte de esa experiencia fue lo que a mí me dio el impulso y el deseo de retomar el negocio de mi madre hace seis años. Le estoy hablando hace poco tiempo. Yo conozco mucha gente que me dice, Alma, ¿por qué no comenzaste esto hace un montón de años? Tal vez el desarrollo profesional y el crecimiento que uno tiene también a través de la experiencia en un trabajo le da a uno una visión diferente y le da las herramientas para poder manejar su negocio de una manera más adecuada, más conveniente y más de acuerdo a objetivo. Aparte, Alma, usted también decidió ser una mujer de familia. Se casó y tenía niños. Sí, 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 tengo dos hijos. Entonces, dos hijos. Ahí estaba bien ocupada también. Totalmente ocupada, totalmente ocupada. Con mis dos hijos, mi esposo, pues radicamos en Cojutepeque, ¿verdad? Pero lo interesante es comenzar una idea de negocio partiendo de ese sueño que tuvimos y que vivimos en la niñez con mi familia. Y retomarlo. ¿Verdad? Retomarlo y retomarlo en un momento, en una época diferente. Estamos hablando seis años, ya eran condiciones. ¿2008? O sea, aparte, escúchame, si nosotros hacemos marcha atrás, bueno, seis años, usted comenzó en el 2007, en octubre del 2008 se da el crack financiero grande, o sea, que afectó muchísimo el circulante en todos nuestros países de esta parte de América. O sea, que si nos vamos a la crisis de iniciación, que tiene todo tipo de emprendimiento, no era las épocas más penévolas para empezar. No era el mejor momento. No era el mejor momento. Pero aún así, yo creo que debemos de tener el deseo de hacer las cosas y hacerlas bien. Y tener nuestras metas a corto, a mediano, a largo plazo. Yo tomé muchos cursos de emprendedurismo y eso me ayudó un montón. Me ayudó a ver el negocio de una manera más profesional. Les cuento y les cuento que nosotros comenzamos con dos empleados en el garage de mi casa. ¿Verdad? Mi esposo salía con su carro, yo salía con el mío y se volvía una pequeña fábrica de embutidos. Y éramos dos empleados, ¿verdad? Después se agregaron dos personas más. Eso fue ya en el 2008 que comenzaron ya algunos clientes a probar nuestros productos. Pero el compromiso va creciendo porque nos vamos nosotros acercando a empresas, a clientes importantes que nos exigen calidad, que nos exigen inocuidad, que nos exigen controles de plagas. O sea, hay un montón de exigencias. Entonces, era un poco preocupante sobre el qué hacer y cómo manejar nosotros. Y los altos estándares que te piden muchísimo. Ahora, yo le pregunto, ¿con qué producto empezó? Porque me imagino que se ha ido diversificando su línea de productos. Pero, ¿cuáles eran los productos básicos? Pues, los productos básicos son los que comencé a hacer con mi madre. Ella me acompañó en el primer año de funcionamiento de La Española, estuvo conmigo. Y luego, pues, ella falleció y me tocó. Fue como que me llené de más energía y de más compromiso para sacar adelante la marca. Primero, había que registrarla. Segundo, había que sacar registros sanitarios de los tres productos con los que iniciamos. Que fue el chorizo, el chorizo de cojute. La gente dice chorizo de cojute, riquísimo. Porque chorizo existe mucho, de cojute, ojo. De cojute es especial, es único. Las butifarras y el salchicho. ¿Verdad? Esos tres productos, básicamente. O sea, usted comenzó también haciendo las cosas que de pronto su mamá, por las características de la época, no tomaban muy en cuenta. O sea, registro de comercio, control sanitario, etcétera, etcétera, inocuidad. Y eso le va generando una demanda, digamos, a nivel de cliente. Porque si el producto es bueno, el cliente le va a decir, ok, perfecto. Quiero tantos para tantos, pero yo tengo, digamos, yo tengo mis mini super, si uno aquí en cojute, pero también en Perulapía y otro allá en San Martín. Y entonces tienen que empezar a distribuir. Y entonces tenemos que empezar a distribuir. Y entonces se va dando cuenta uno que aparte de todas las exigencias en la parte de producto, de controles de calidad, entran otras exigencias, como la maquinaria, ¿verdad? O sea, ya una máquina, un molinito chiquito ya no es suficiente, sino que hay que poner máquinas ya más semi-industrializadas. De hecho, nosotros tenemos una máquina ahorita que amarrar chorizos, pues no es manual, sino que ya los chorizos con máquina y con cordel. Entonces, eso nos hace un volumen de producción más alto. Y también la inversión en el transporte, ¿verdad? En las unidades, que ya no es cualquier unidad. La unidad refrigerante que cumpla con los requisitos del Ministerio de Salud, de no sé qué, de no sé qué. Entonces, son exigencias muy grandes. Pero quizás algo bien importante que nos da la pauta es estar abierto a las capacitaciones. Y yo tomé ese camino, ¿verdad? Yo me acerqué a instituciones como FUSADES. Yo recuerdo que mi primera visita fue de un técnico de FUSADES en el garaje de mi casa. Entonces, o sea, ahora quizás nunca lo hubiera hecho llevar una persona, ¡uh, chica! ¿Verdad? Pero creía en mi negocio y creí que iba a crecer. ¿Y creció? Y hemos crecido, gracias a Dios. Entonces, me dijo, Alma, usted tiene, siga adelante usted, dele con ganas que usted va a crecer. Estamos a la orden aquí. Entonces, yo me hice acompañar de instituciones y me hago acompañar de instituciones que nos dan la mano preparando a nuestro personal en innovación de productos. Por ejemplo, COEXPORT nos ha dado muchísimo apoyo, FUSADES, PROESA. Me contaba que ha estado en ferias internacionales también para dar a conocer el producto. Hemos estado invitados en ferias internacionales. Y aquí a nivel nacional, pues, gracias a Dios, tenemos, comenzamos con tres productos. Estamos elaborando alrededor de 30 productos. Mucho más diversificado. Y de centros de distribución, digamos, o pequeñas tienditas que sabemos tiene usted también en nuestra capital, ¿cuántas hay y si tiene planes de exportar? Tenemos planes de exportar, ¿verdad? Nosotros estamos cubriendo a nivel de la zona metropolitana, solo San Salvador. Tenemos alrededor de clientes que nos distribuyen el producto y clientes que sirven como hoteles y restaurantes alrededor de 50, ¿verdad? Solo en San Salvador. Pero sí estamos a nivel de la zona oriental, con cadenas de supermercado igual y con hoteles y restaurantes. Y si occidente, exportar es un paso que sigue. Adelante, que sí. Es un reto grande al cual estamos apostando. Siento, Alma, que usted lo ha estado llevando con calma y obviamente conocedora de los pasos a dar y superar para poder ir al siguiente. Muchas veces nos ajolotamos, nos arremolinamos en esto, queremos hacer todo una vez. Y no podemos. Y no podemos. Hay que prepararse antes, ¿verdad? A manera de cierre, dos cosas. Una, yo quería, por eso le decía, queremos platicar de usted, Alma, porque muchísimas personas en estos momentos, inclusive muchísimas personas en este final de año, seamos sinceros, pueden perder su trabajo. Sí, claro. Pueden perder su trabajo y quedarse con una indemnización. El registro de desempleo y subempleo en nuestro país anda alrededor del 37%. ¿Qué significa eso? Muchas veces con la indemnización no se llama ni... Aquí está invertida mi indemnización. O sea, ajá, voy a sobrevivir. No, se pueden hacer emprendimientos. Se puede hacer emprendimiento. Usted no se lo gaste. Si conseguimos un poquito de indemnización, busquemos un negocio de oportunidad. Inviértalo. Inviértalo, ¿verdad? Y que sea... Y busquemos esa oportunidad y fijémosla como algo muy propio. Una meta, un reto y algo que tenemos que lograr. Ok. Y en los últimos 30 segundos que tenemos antes de que... Porque Estefanía tiene algo que decirnos. ¿Dónde encontramos su marca en este momento? ¿Dónde encontramos la española? Pues estamos con la fábrica, ¿verdad? Y una sala de ventas en Cojutepeque. Estamos ubicados en la calle Matías Delgado, casa número 13, céntrico en Cojutepeque. Pero también acá en San Salvador tenemos una sala de ventas en la Lálbero Plaza, sobre la calle La Mascota y La Maquilisguad. En ese centro comercial que era el árbol de Dios antes, contigo a la taquería La Calaca, estamos... Y ahí los encontramos. Gracias, Alma de Landa Verde, emprendedora que muchos se inspiren a... Eso debe ser. Gracias, Alma. Gracias a ustedes por... Muy amable. Estefanía. Aquí estamos. Gracias, chicos. Definitivamente es un ejemplo de emprendedurismo y para muchas...